Los ángeles son criaturas de Dios Y se distinguen porque tienen principio Manoque, fin porque son inmortales Los ángeles son inmortales El hombre tiene principio y tiene fin porque es un ser mortal Y solo Dios es eterno Pero si los clasificamos Dios es eterno, los ángeles inmortales, el hombre mortal Y claro, según la Biblia, los ángeles se jerarizan en su servicio Porque son servidores Pues en su servicio se jerarquizan Y ustedes son todos los que saben Hay serafinas, hay jerubinas Hay arcángeles Y hasta se mencionan nombres de dos arcángeles Gabriel Gabriel y Miguel Lo de San, qué bien que lo dijiste Ya le puede quitar lo de San Sale sobrano Y no diga San Santiago cuando sí Como dicen los católicos Ya lo llevan en la penitencia No, no, si hay todavía aquí un católico en su recuerdo Pues no se ofende Lo que digo en contra De esa fe Dizque oficial Pero a fin equivocada Aunque sincera Pero equivocada Y los ángeles Serafines, perifines Arcángeles y ángeles Y claro Está otro ángel que Que se reveló El diablo Con minúsculas Porque no merece ni eso Y sus demónicos Y algo interesante Hablando de Bueno Y pues ángeles buenos Y ángeles que Malos También es otra manera de Referirlos Pero pensando en los ángeles buenos La Biblia va mencionando Seguido La palabra legión Es un término Militar Romano Del imperio Allá se acuñó En tiempos del imperio La palabra Legión Una legión mínima Se componía De tres mil soldados La legión máxima Del doble Así que cuando Pedro Saca el cebollero En el huerto De ese manito Y le mocha La oreja Amalco Muy valentón El hombre Aunque Después Parece que Estuvo lejos Del señor Le dice El señor Jesucristo Vuelve tu Tu espada A su Y le pegó La oreja Amalco Y le dijo Yo podría Ahorita pedir Al padre ¿Cuántas le dio? Doce Por El equivalente mínimo Doce por tres mil ¿Cuántos vendría? Treinta y seis mil ¿Cuándo? Treinta y seis mil Para una chusma Pasada de cuarenta años Que fueron allí De mornoteros A prender al señor Yo podría Pedir ahorita Doce Legiones De abuelos Hermoso es el ministerio De los ángeles Aunque están privados De De algo precioso Que nosotros Nos esmeramos En En hacerlo ¿Saben que la obra Redentora en la cruz Quedó completa En cuanto a salvación Con su mano Es Digo el señor Pero la dejó inconclusa En cuanto a evangelización Porque esa es tarea De De ¿Quién es? ¿Saben decir del pastor? No De todos Las órdenes de marcha Del Disipulado De todos los tiempos Mateo Veintiocho Diecinueve Al veinte Es para todos Para todos No para unos Cuantos Es para todos Nada más que De la gran comisión Se dice Parece Que se dice De broma Pero en serio En la práctica Tristemente es en serio De la gran comisión Se han hecho Los cristianos La gran comisión Lo que debemos hacer No lo hacemos Por ejemplo ¿A quién evangelizaste Esta cena? Que concluyó Cosmología La Biblia habla Tanto De forma Celestial Como Científica No habla Pablo De un tercer cielo Y no dice El Padre Nuestro Que se está Padre Nuestro Que estás ¿Dónde? En los cielos Se habla De cielos En plural Y de cielos En particular Así que La gósfera Espectófera Y hablando Los astronautas Los satélites Y por eso El celular Y el teléfono A domicilio Y todo lo El técnico De punta Se dice De punta De lanza Porque La comunidad Es la La cosa Y del tercer Cielo Donde mora Dios Donde vamos A ir Un día Y otros En espíritus Se nos Aderran Porque dicen Los hombres De ciencia Que Nuestro Sistema Solar Del que Forma Parte De la Tierra En forma Diminuta ¿Sí? Existe En compañía De otros Sistemas Solares Y que El conjunto De sistemas Solares Se llama Galaxia Y que En torno De la Galaxia Hay muchas Otras Galaxias Y que El conjunto De ese montón De galaxias Que no podemos Imaginar Se llama Universo Ni para Ni para Localizar Tentar De localizar El cielo Y menos El infierno Pero No dudar De dos Realidades Cielo E infierno Son Sitios Reales Y Condiciones De vida Reales Como Sitios Existen Donde Te importe Vivir Igual ¿Sí? Lo importante Es estar Seguros De ir Con el Señor Y evitar Los Pero Que existen Como lugares Existen Que son Condiciones De vida Sí Lamentablemente El infierno De Sufrir Sufrimiento Eterno Y Iba a decir Afortunalmente Pero no es Paladra Correcta Y gracias a Dios Porque El cielo Es un lugar Real Y ahí Se vive Por la eternidad En la presencia De Dios En una relación De amor Fraterno Unos 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 Otros Y de Todos Para Con Dios Desde el Pastor De Debemos Estar Preparados Por Lo que Vamos Hacer Allá Porque El cielo No es Lugar Para El Rojo No es Perdón La Sanería Pero Ya no Porque Se Ocupa La Antropolumia El El Crió Los Ángeles El Crió Este Mensural Universo Él Se Dignó Crear Al Hombre Y Lo Hace Menor Un poco Menor Que Los Ángeles Pero Es La Corona De Su Creación El Hombre Y Le Dio Inteligencia Es El Único Ser Racional De Los Seres Que Viven En El Mundo Las Piedras Son Inanimadas Las Plantas Y Los Animales Solo Tienen Vida Unas Y Los Otros Son Instintivos Y Yo He Dicho Alguna Vez Te Ha Mordido Un Perro Y Se Ha Regresado Disculparse Contigo Bueno Y El Hombre Es Racional Y Dice Santiago Y Solo Sabio Quien Dios Así Que Fíjense Lo Antropológico Habla Del Hombre Porque 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 El Tiempo Que Es Cuerpo Es Espíritu Y El Testigo De Jehová Se Equivoca Porque El Testigo Jehová Dice Que El Hombre Es Alma No Tiene Alma Si Se Entiende Eso Yo Yo Refiero A Mí No Usted No Lo Tome Por Una Referencia Si Yo Estoy Bolo Que Almota Porque Dice Que No Que Somos Alma Es Testigo No Que Tengamos Al Cuando La Biblia Dice Que Somos Cuerpo Y Espíritu O Alma Que Son Sin Aunque La Psicología Toma Alma Es Como La Parte Intelectual Y Que De La Emotiva Y Que De La De La Esta Política Que Tiene Que Ver Con La Voluntad De Lugar Somos Intelecto Sentimiento Y Voluntad